Muy atentos porque esto que voy a enseñar es un foco de muchos problemas, muchas personas, porque ahora ya no te puede hacer nadie que no esté contigo a la vez la solicitud de ingreso mínimo vital o una nueva solicitud. No se puede. ¿Por qué? Porque lo cambiaron. Sí que podrías ir a servicios sociales y ellos te lo harían de manera gratuita, pero tendrías que estar allí. A mí me piden, ¿me puedes hacer el ingreso mínimo vital? No puedo. Yo puedo hacer que te lo aprueben con atrasos por tu renta máxima garantizada por todos los extras. Pero no te lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque te piden, primero te mando el link, que es el oficial de la Seguridad Social, que si das a la maría inicial solicitud, vas dando los pasos, pero te pide luego hacerte un selfie, pedir, sacar el DNI, enseñarlo a la cámara, hacer así, parece que te están haciendo la reseña de un delincuente, luego te piden el número de atras del DNI, luego te piden fotos del DNI de los menores, de la otra miembro de la familia, un número detrás del DNI de tu hijo, de tu pareja, del otro familiar, y no se puede hacer. Lo hacen para que estés tú en persona. Si tú estás al lado mía, sí que podemos hacerlo, dando los pasos, tú te haces la foto, la cámara, tal, pero si no, no se puede hacer. ¿Y qué pasa? Que muchos llegan a este punto, a esta casilla, de aquí, y vienen los problemas. Igual que la casilla que te dice, ¿cuánto crees que vas a ganar en el año? Pues yo qué sé, si no ha empezado y no sabemos ni lo que vamos a comer hoy. ¿Cómo voy a saber lo que voy a ganar? Tienes que poner cero. Y aquí, que te dice, indica el total de ingresos percibidos por toda la unidad de convivencia por cualquier concepto referidos al ejercicio 2023, excepto los ingresos que procedan de las rentas mínimas de inserción de sus comunidades autónomas. Es decir, la renta mínima de inserción de Cataluña, etcétera, esto no lo tienes que poner. Pero te hace poner los ingresos percibidos. Eso es una chorrada. Aquí tienes que poner cero. ¿Por qué? Porque hay gente que pone mil, dos mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, y luego, por esta maldita casilla, que no tiene ninguna validez en ningún lado, te quitan el ingreso mínimo vital o te lo deniegan sin carta, luego tienes que pedir la carta, luego no saben por qué te lo han denegado, y luego cuando lo consigues por fin te dicen denegado por superar ingresos, pero no te dicen cuáles, y todo ha sido por esta casilla de aquí. ¿Por qué es una tontería hacerla? Porque todos hacemos la declaración de la renta. Y todos los que quieran o que están cobrando el ingreso vital están obligados a hacer la declaración de la renta. Ya lo sabéis, os hice un vídeo con el truco para que os salga devolver, que es lo más importante para el ingreso mínimo vital, pero todos tienen que hacerla, a todos los adultos de la unidad familiar, porque si no te quitan el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, el dinero no computa, igual que los atrasos, igual que la pensión de alimentos, pero es obligatorio hacerla, porque si no te lo quitan. Entonces, si ellos ya tienen tu renta, y cuando acaba la campaña de la renta a finales de año, luego hacen el cruce de datos entre Hacienda, que es la renta, y la Seguridad Social, que es el que se encarga del IND, el ingreso mínimo vital, ya lo tienen, por tanto, aquí. No tienes que ponerse nada, porque lo que pongas te va a perjudicar. Es como a veces que te dicen, si ahora hablas delante de la policía, te va a perjudicar, porque no habíamos visto el expediente. Tienes que guardar silencio aquí. Guarda silencio y pon cero. Estoy cansado de ver a gente que le deniegan por ingresos, y es por esta maldita casilla. Espero que os haya servido, que os haya aportado valor, y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.